Por ser tu mi gran encanto Un caramelito de coco y maní Que cuando lo pude solo pienso en ti También un caramelo, también lo debo Un caramelito rico y sabrosito Por ser tu mi gran encanto Y porque me gustas tanto Te dedicaré a este canto Por tu caramelo santo Por ser tu mi gran encanto Y porque me gustas tanto Te dedicaré a este canto Por tu caramelo santo Un caramelito de coco y maní Que cuando lo pude solo pienso en ti También un caramelo rico y sabrosito También un caramelo rico y sabrosito Para mí no, para mí no, para mí no Ay tú me diste, para mí, ayer compré Para mí, para mi novia, para mí, ella me comió, para mí, y ella me dio, para mí.